¡Eso se lo ha cantado! ¡Eso es trampa! ¡Está súper nervioso! No le pongas nervioso todo el niño, ¿eh? Es lo que mola. Luego no le sale nada. Si después están con trenas no le sale, voy al niño, claro. De una pasa dos, ¿eh? Ya va cansado. Esa, esa sí que ha molado. Este es demasiado, el Iván es demasiado. ¡Más distancia, más distancia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Más distancia! 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 Ya va muerto, tu viejo ya va muerto. ¡Más distancia! Yo está sehr del equipo no les creo, esto está muy difícil ya está! ¿Denido son los chavalos? El pepe va sudadísima ya, el pepe va sudadísima ya, el pepe va sudado, sudado. Y va a cantar, ahí también se tomaría, es un tipo de una manera más. Viene el ángel. Va a hacer una exhibición con el área de Sara muy guapa. De pelea. Vea la de vasudísima ya, el pobre. ¡Uah! ¡Uah! ¡Pera, mira, mira, mira! A ver si las patadas saben maravilla. ¡Crujitos! Seguimos a empezar con campos para hacer lá. ¡icanos com neticesnomos! ¡Crujitos! ¡A la tu nuestra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!